A ver, ¿cuánto es? 13 entre 2 ¿Cuánto es? 6 ¿Y el resto? 1 Bueno, estará de acuerdo conmigo en que el dividendo que es 13 es igual al divisor que es 2 por el cociente que es 6 más el resto que es 1 6 por 2, 12 y 1, 13 ¿Vale? Pues entonces esto es lo que vamos a usar en este problema Dice, la suma de dos números es 142 Un número va a ser X y si la suma de los dos es 142 ¿Cuál es el otro número? ¿Cómo? Es que no se sabe ningún número No, sabes que uno es X Claro que lo sabes El otro, este más el otro suman 142 No, el otro no va a ser 142 Vamos a ver, suponte que este número es 50 Te he dicho, imagínate que es el número 50 y ahora cómo calculáis el otro Si sabes que la suma de los dos es 142 y que uno es 50 ¿Cuánto es el otro? 50 más X No Es que ya nos hemos olvidado de la X Estamos con un ejemplo Un número es 50 Dos números suman 142 Y uno de ellos es 50 ¿Cuál es el otro número? ¿Qué operación harías para sacar el otro número? Que te olvides de la X Estoy aquí Olvídate de todo lo demás Dos números suman 142 Uno de ellos es 50 Si te parece el número ¿Cómo? A ver Si 50 es una X Y yo creo que es 142 menos 50 Menos 142 menos 50 Ahora, nosotros no tenemos 50 Tenemos X Y pues el otro número tiene que ser 142 menos esto Menos X Para que la suma de los dos sea 142 Si este fuera 10 Este sería 132 132 más 10 142 ¿Vale? Y ahora aplico la fórmula esa Dice Dividiendo el mayor Voy a suponer que el mayor es este Dividiendo el mayor por el menor Se obtiene un cociente de 6 Y un resto de 16 Entonces dividiendo Voy a suponer que es X Es igual a divisor Que es el otro Por el cociente Que es 6 Más el resto Que es 16 ¿Vale? Y ahora la hago Me quedaría que X es igual A 142 por 6 A ver por qué lo hago Menos X Y pasa sumando ¿Qué es eso de aquí? 124 Un número es 124 Y el otro es 142 menos 124 Que es 10 Otro 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 Un número es 133 deachsen ¿Vale? Otro